Y vamos a bailar, vamos a gozar Con el grupo, los crímosos Con puacharaca, borra y tambor Se oye el sonido del acordeón La gente baila ya con sabor Con esta cumbia que traigo yo Ahora suena la conga y timbal Para que tú la puedas bailar Ahora suena la conga y timbal Para que tú la puedas gozar Y dice baila, baila Baila la cumbia Goza, goza Con acordeón Oye el ritmo Que te emociona Ahora baila Con más sabor Baila, baila Baila la cumbia Goza, goza Con acordeón Oye el ritmo Que te emociona Ahora baila Con más sabor Con más sabor Y así suena En la capital del sabor Con ritmo y poder Con más sabor 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 Se oye el sonido del acordeón La gente baila ya con sabor Con más sabor Con más sabor Con más sabor Y así suena la conga y timbal Para que tú la puedas bailar Ahora suena la conga y timbal Para que tú la puedas gozar Y dice baila, baila Baila la cumbia Goza, goza Con acordeón Oye el ritmo Que te emociona Ahora baila Con más sabor Baila, baila Baila la cumbia Goza, goza Con acordeón Oye el ritmo Que te emociona Ahora baila Con más sabor Y ahora el ritmo Y el sonido De esa guitarra Y para que no te quede De otra noche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.